En el día de hoy jugaremos roblox pero estamos en los juegos del calamar con 100 youtubers y si perdemos un minijuego morimos chicos por eso que es importante hacerlo bien y he reunido al mejor equipo estoy con lina y a cenix en esta cruzada contra youtubers y streamers superfamosos o no ya hemos perdido Estamos con lina y a cenix tenemos las que es un poquito raras pero bueno somos nosotros y estamos aquí en el torneo del calamar sobrevive a los cinco juegos o muere vamos a ganar a ver tenemos buen equipo es tenemos buen equipo hay gente como auron play que se acaba y está la de roblox ojo lina que juega ocho horas diarias de roblox es su trabajo exacto yo entreno todos los días de ahí a que pase la primera ronda es otra cosa empieza empieza en 53 segundos nos van a matar nos vamos a matar por ganar este torneo a ver chicos estrategia recordar la primera prueba es luz verde luz roja hay que apurar porque seguro que han puesto el tiempo muy justito tal vez y que sea muy poco tiempo el que tengamos claro ese hay que ir rapidito y tener cuidado con que no se empujen eh que os ha dicho rubios que se puede empujar vale 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 luz verde luz roja chicos tenemos un minuto para llegar al otro lado del campo y solo podemos andar cuando la muñeca canta vamos vamos pegaditos por la pared a la derecha que la gente hagas casi toda la derecha ahora que nadie venía a la derecha mike me mentiste hay que empujar a la gente vamos vamos sí 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 estaba tan concentrado en la ruta que es un margen que me ha distraído vamos por aquí hola 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 que por aquí se está empujando eh creo me voy a jugar y voy a tirar al de al del pelo blanco que tengo aquí no se orivimos ni de broma no hombre salvo que te empujen sí no se orivi nadie te imaginas pues queda poco tiempo eh ahora toma la jajaja me´s ricao dios siento que me van a empujar me´s ricao me´s ricao me´s ricao me´s ricao jajajajajjaja retrol eeeu que no voy a llegar eh 30 segundos tio vриз vzo ay yo creo que llego pero como esta no cante vale 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 haber si llego en esta no esta no esta no en esta le llego he llegado vamos yo llego a la siguiente si esta deja disparar y se pone a cantar Venga, venga, que te se juntas Al principio no, para Hemos suplado la primera prueba Pasé, pasé, pasé Pasé la primera prueba, ya me puedo morir en paz Yo casi me muero, eh Porque me he ido a empujar a uno y estaba súper medido Para que si hijas de correr, mueres Siete pruebas, siete pruebas, siete pruebas Siguiente prueba El juego de la galleta, aquí hay que tener mucho pulso El juego de la galleta, vale No elijáis el paraguas, no seáis tontos El que eligió paraguas ganó la... Uy, 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 viejo, spoiler alert ¿Se ha quedado pillado o soy yo? No, casi digo un spoiler Ya está, ostras, me ha tocado el círculo, me ha tocado el círculo Que a mí también Yo no sé que me ha tocado Hay que recortar la galleta sin romperla Y para eso hay que no salirse de la línea A mí no me ha dicho que ha tocado Tienes que ver la galleta, ha empezado ya el tiempo Pero que no queda, a mí no, a mí no, a mí no A mí no A lo mejor te está cargando todavía Pero no puede ser, si no es súper... Pues se hace 10, porque quedan 40 segundos Uf, además va como muy lagueado, cuesta mucho hacerlo Sí, sabes que me pasa lo mismo, que va súper lag Va, va a trompicones, es muy incómodo Ahí lejos, ya gané No me sale Yo ya gané A Fénix, te dejamos atrás No tengo galleta ¿Cómo hago la galleta si no tengo galleta? No, no, falta 20 segundos Uf, al círculo A Fénix Buah, esto es súper difícil 10 segundos, vale, 10 segundos Vale, chaval, qué tensión Vale, 15 A Fénix ¿Qué, pero qué no lo puedo hacer? Vale, 10 Qué miedo A que muere por... ¡Ay, sí! Me da un mal No, casi nos quedamos sin gatito, eh Bueno, chicos Ahora he echado una siesta, ¿no? No, la he echado, la he echado Peor Sí, sí, bueno Apaga las luces y a mi mir Ya me he puesto hasta el pijama Mira, que voy de no Tengo miedo de morir Y subir saltando durante un minuto y medio Tío, no me puedo subir a la cama Quiero subirme a la cama Pero intentando no matar a nadie ¿Qué miedo a por mí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te protegemos No, no, ya estoy, ya estoy, ya estoy El problema es que acá se ve la vida Entonces, si te empiezan a dar Sí, sí, sí Si te dan, te empiezan a hacer focus De hecho, la mejor defensa es un buen ataque, eh Voy a montar una auténtica carnicería Mira, mira Ese ajá que se ha emberendado Aquí estamos haciendo todos aliados Nadie se pega ¿Cómo que nadie se pega? Eso no puede ser ¿Dónde está? Que voy a sembrar el pánico Me iba al inicio A la izquierda del inicio Yo estoy en el centro aquí Dando cuchilladas a todo el mundo Y nadie me da Es verdad, Mike estaría Estoy aquí en el... ¡Wuerte! Mira, un noob ¡Muerte el noob! No me mates a mí, eh Que también soy un noob No, no, es otro noob Lo he desmontado Sus piezas barren el suelo ahora Lina, mira, arriba Aquí nadie se pega Arriba, arriba, arriba No te veo No, loco Otro más por aquí Otra víctima Me caga tres Tú este también lo mato Bueno, mirad He muerto Yo los mato a todos Tranquilo Me matan Me matan ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No Es que no te veo, gatita Cuéntame 20 segundos Aguanta, me caeré en tu muerte A mí me van a odiar, tío Que me he cargado como a 8 personas Ok, no, te estoy viendo Está bien No estoy atrás tuyo Si te... Vale, vale Me matan Te van a dar a tenis A tenis, te siguen Ven aquí, ven aquí Te cubro No, 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 un segundo, un segundo Madre mía, Félix Ahora Félix ahí huyendo con un pelo de vida Sí, sí, sí Bueno F, perdón por toda la gente que he matado De verdad Permeto reformarme He visto algo épico He visto a Mike matar a Ibai Ah, sí, he matado a Ibai No sé ni a quién lo he matado Lleva con mi cuchillo en plan Pa, pa, pa Buenos días, gente A mí se me ha cargado la skin Esta vez sí Y ahora sí el noob No sé con quién estoy siquiera Estoy con, estoy con Grefg Confío en que Grefg sepa teclear Creo que estoy solo otra vez No, Lina, estoy contigo Estoy con Lina Y he ganado Lina, Lina, Lina es una campeón Ah, estoy solo Ah, pero siempre gana el que está solo Sí, claro Vaya, vaya lógica más tonta Por si alguno no lo sabe Este juego consiste en que vamos a tirar de la cuerda Los dos equipos El que arrastra al otro al vacío Gana Y para eso hay que darle un botón que va a aparecer Ah, si fallas el click es peor Con razón perdimos la anterior Ah, pues estaba dando clicks por toda la pantalla, tío Ah, que empieza Pa, pa, pa Subcribe ya a mi canal Pa, 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 pa En tu cara De nix Ni a Tasque Te cura Sai O ni Chan Ya No sé Ni qué decir Pa 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 Me gustaría que me hiciera un contador para saber Quién es el más bueno del equipo El que está haciendo menos Ahí está, ahí, ahí está Qué malo Por fin pasa de la cuerda Estamos en el minijuego de las canicas Va a salir un número aleatorio Y tenemos que adivinar si es par o impar Exacto Si lo adivinamos nos dan ese número Y si no nos lo quitan Si nos quedamos sin canicas perdemos Y es por eso que la estrategia es elegir siempre par Ok Eso le di, eso le di, eso le di En realidad le he dado impar Te he troleado ¿En serio? No, no, es broma Si perdemos, perdemos los dos Efectivamente era impar Pará Que perdimos la mitad El primero que sale siempre es ese Que no, que no funciona así Hemos perdido la mitad de nuestras canicas Sí, tenemos cinco ya Confía en mí, confía en mí, confía en mí Confía en mí Bota par Par, par, par Confía, confía, confía Mirá, yo confío Pero vos llegas a sobrevivir Y yo me morí Me doy cuenta de que estás poniendo otra cosa Y voy hasta Andorra y te busco, eh Pa' qué te voy a mentir Que podría ser al revés Preciso morirme contigo Mira, mira ¿Ves? Se me ha recuperado una canica El número que sale se te resta de las canicas que tienes, ¿vale? Tenemos ahora mismo cinco canicas En las cuatro, nueve Venga, otra vez Otra vez Par, par Par Ok, voy a Iber Sí, Iber Par en Spanish Ahora ya confías, eh Ah, pues esta es sin par No, pues yo No, es broma Le ha dado par Le ha dado par Ay, encima nos sacaron unos clavos con porro Pero por qué cinco ¿Por qué tantas? Que se relajen Ok, cuatro Nos quedan cuatro ¿Cuántas rondas hay que aguantar? Ocho Sí, estamos al horno Vamos a morir muy pronto Mira, ya ha muerto gente Hay gente que no ha aceptado ni una Sí, sí, Iber Par, par Ok Realmente Siempre hay 50% de probabilidades Entonces, si no cambiamos Más o menos por el reparto estadísticamente Deberíamos de aceptar la mitad ¿Ves? Y entonces nos vamos salvando No sé Es mi teoría Eso hice la anterior vez Le di todo a Oddy y me morí Vale, a ver Otra vez par Ahora es cuando la gente que se cree muy lista Dice Ha salido par, impar, ha salido par, impar Y ahora se cree que ha salido impar Pero Ahora va a ser par Mira Seis Seis ¡Me cago en todo! ¿Pero por qué todo el rato 5? Ahora tenemos 3 Cada vez que es odd Nos sacan de a 3 Sí, pero eso es lo que quieren que creamos Mira Yo voy a Iben otra vez Iben Sí, sí, sí Para otra vez Par, par, par Ay, qué nervios Si estamos podemos ir fuera Si no es, nos vamos fuera Por favor Por favor que sea Iben ¡No! Bueno, es una ¿Cuántas rondas quedan? ¿Cuántas rondas quedan? Nos quedan dos Nos quedan dos Nos quedan dos Es algo poético, ¿entendés? Si nos morimos, nos morimos ambos Porque estamos en el mismo tiempo ¿Cómo que poético? No, no nos traicionamos Sobrevivimos a la maldita cuerda Que no depende de nosotros ¡No nos traicionamos! Bueno, salvo a Xenix Pobre Pero... No, me traicionaste Iben, 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 Iben Ay, se canián Iben, 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 Iben Par, 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 par Vale, a ver, a ver, ya hemos ganado, solo queda una ronda, salvo que salga siete, que no va a salir siete, hemos ganado, ¿eh? ¿Quieres decir una cosa y es que? Ya hemos ganado Se está salvando todo el mundo En esta sí, ¿sabes que sí? Pero, pero, o no, o no, o habrá gente que se muera en esta Venga, va, para otra vez Solo nos podemos arruinar si sale siete ¿Por favor? Vale, vale, ya está, ya está ¡Uh, uh, uh! Uy, hemos superado las ruedas canicas Uy, que bien Uy, si estás, ya sobrevimos, ¿no? ¿Son ocho? Sí, claro, claro Y llegamos al penúltimo minijuego Lina, las damas primero, ¿eh? Sí, claro, no tenemos número en este A ver, bueno, este minijuego va a lo siguiente ¡Juegatela! ¡Juegatela! ¡Calla que los muertos no hablan! A ver, el juego va de elegir el camino correcto Si pisas el vidrio equivocado, te quedas al vacío y mueres Y claro, lo malo es eso, que vamos a quedarnos aquí porque nadie se atreve a avanzar Yo sí que a poco tiempo voy, pero... ¿Tú piensas que el anterior se ha podido en esto? Alguien ganó en el anterior, así que... Si antes, si en el anterior había un loco, en esta tiene que haber mínimo cuatro locos Venga, pues a ver, que vaya el loco Hay que esperar Nadie está haciéndolo Nadie lo va a hacer Al Capone está ahí, está ahí que quiere Yo prefiero morir acá antes que pasar y morir cayendo, te juro Si, si, yo, yo, moriré aquí que... que cayéndome ¿Puedo morir de pie? Mira, ahora Ahí fue, opa ¿Quieres decir que ha muerto? Se empiezan, se empiezan Se lo han jugado y han muerto Acá los cobardes Ok Yo juego a los cobardes ¿Quién lo están jugando? Ya, 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 ya Izquierda, izquierda, izquierda Tres izquierdas Si es que además, si ni se ve dónde estás, loco O sea, es que esto es una locura Venga, a ver quién va A ver No Estoy izquierda, de verdad Por ahora, al menos A ver, me encanta que la gente se la juegue, es genial Tengo mucha satisfacción 34 segundos, eh, cuidado, cuidado, pizarro No vas a llegar, no vas a morir todos aquí Vamos, a ver, la gente apura hasta el último segundo Pero hemos visto que se puede llegar No, pero estaba más adelante, eh, cuando pasó eso Ya A ver Ahí está, a ver Puede ser que sí, eh 10, 15 segundos Ya en 16, nos morimos Vale Mira, yo es a dónde voy No, 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 sí, sí Oh, no, se cayó Me morí, pero no importa Al menos le marqué un poco el camino Vale Dale, Mike, sobreviví Vale Sobrevivo Sobrevivo en 3 segundos ¡Vale, Mike! Por favor que no llegue el Focus ese, toma Por ratón Pero, ¿qué final va a ser esta? No, no He caído justo en el último, terrible Estoy en la final Yo al final dije Mira, me la juego Han llegado muchas a la final, loco Han llegado muchas a la final, porque Mira, yo creo que hasta prefiero no haber llegado a la final Venga, va, la final Dale, dale Si sales, mueres, ¿no? Si sales del dibujo, mueres Si, si te vas para la arena clara, morís El truco, yo creo que es quedarse en el centro Si, bueno, donde Claro, pero te empujan Entonces, porque te empujan dos seguidas Fuiste Ve al centro a muerte Si gana Mike, gano yo Que aquí se empuja también Si, si, si Acá te empujan Tiene punch Ah, es que esto nunca lo he hecho, este minijuego Nunca había jugado X-A-GEN hasta el final Y también tienes vida No fastidies Si, si, el final, si Vale, 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 vale Ostras, que nervios, ¿no? Me voy a poner la cámara cerquita Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo lo del Ostras, ostras, te empujan mucho esto, eh Vale, por eso, que tienes que quedar mucho al centro Si, por eso quedate por el centro, no te muevas del centro Vale, el problema es que me van a dejar sin vida también Es que si no, te empujan y fuiste Osea, esto... Ostras, casi me he hecho Vale, pues vete a una esquina, vete a una esquina No, 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 la esquina no La esquina no es buena No hay nadie en las esquinas, eh Ostras, ostras, ostras Ostras, ostras Ostras, ostras Vale, voy a intentar que no me toquen Esa otra vez es buena, esa otra vez es buena A ver, por ahí el Gref Esa es el 10 Nooo, te mato Mike Crack Que hijo de la gran... Guapa Sí, yo Yo no suelo matar, pero cuando mato, mato Cuando mato, mato A ver, ahí, fuera En medio Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Matar Aaaaah Dale, Mike, te tengo fe, te tengo fe Vale, 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 vale Venga, Mike, venga, Mike Me queda un pelo de vida, loco Ame también Ese era el Mike Crack, creo que era A mí déjame en paz, que me queda nada de vida Eh, que gana, quédate, quédate por ahí, quédate por ahí Empujo a esta peda ahí Empujo a este, si empujo a este lo gano, ¿no? Sí, pero te voy a empujar a vos también O no Ostras Vea, ahí está, fuera Vamos Vale, vale, vale Hay nervios, hay nervios Pero si me estoy cargando a todas, por favor Dale que la tenés, dale que la tenés Vea, hay, después me un rato, Rey No, esto, no regeneras por un rato? Mmm, creo que no, eh En este creo que no Deja que se pelen No te acerquéis tanto a la esquina No hace falta, no hace falta Tisto esta zona para ti No te acerquéis, eh Seguro que no regenera Voy a regenerar, no fastidies Esa de casa Yo no sé A ver, a ver El truco es que aquí le puedo hacer una esquiva Y tirarle hacia los lados Que es la clave Buah, chaval, que final más intenso Dale, Mike, dale ¿Y por qué va por mí? Anda, payaso No, 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 no Casi, eh Este da un toque, eh Si me dan, muero Ay, que nervios Bueno, yo me la he hecho O sea, me la he rifao, eh Chava, más gente de aquí No, sí, vos sí Pero están todos los demás Mira, están todos dando vueltas en el círculo La final Voy a por esto ya Porque esto no puede ser Venga, anda, payaso Uy Que cabrón No Que cabrón, tío Buarazo Oh, lo tiraste, dale, dale Que solo te quedan tres Es que estoy ya harto Mira, mira, se están pegando Se están pegando Tres diamantitos más tarde Tienen tres minutos para pegarse, dice Si no, se pierde el premio Dijeron Y ya pasaron tres minutos Ah, en serio Ah, pues venga, venga Vamos a meternos ya de tortas Porque esto no puede ser 30 segundos Adiós, Mike Si es que... Si es que... Si es que... Si es que... Tengo triste Pero llegaste a la final Llegaste a la final Veo orgulloso estoy Creo que se les termina el tiempo No ganó justo... No se murió No puede ser igual Estoy bien orgulloso, eh Como... Como lo ha hecho Claro, yo digo que no gane nadie por camperos O sea... Dilo, dilo otra vez A Zenith Para despedir el vídeo Lo voy a decir de... Dilo, dilo, dilo Si tú podías, Hanna Y mira te ha dicho que parase Podía, podía Era tu partida Si, si Dina me dijo Ya, ya cálmate Que los demás también tienen derecho Pues venga, vale, vale, vale No dije que parase Dije que fuera a golpear cabeza Que es lo que le gusta hacer Solo tenía que esperar Solo tenía que estar ahí Tres años más Y ganaba de aburrimiento Eso seguro Los mataba todos de aburrimiento ¡Suscríbete!